Lo que me sucedió Venía todo es la vida Y lo perdí por un amor Ella se fue de mañanita Sin decir mi amor Me canto todo el río Si no se siente el miedo Y ahora estoy, estoy aquí No sé, no sé, no sé Quiero saber si no me da O sea, no hay un morir Y ahora estoy, estoy aquí No sé, no sé, no sé Quiero saber si no me da No sé, no sé, no sé Es un ciclo más fuerte Para poder llegar Se muere mi corazón Y ahora estoy, estoy aquí Y ahora estoy, estoy aquí Para poder contar Para poder contar Todas estas bachatas Que van a disfrutar Necesito algo más fuerte Me voy con ustedes Para respetar los mamandos Que nacieron con esta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!